Música Continuamos nuestro retiro en este segundo día. Música Y que, por tanto, sintamos la ilusión, el gozo, el agradecimiento de ser invitados a vivir en plenitud nuestra vocación cristiana. Lo que significa, como recordábamos ayer, el deseo eficaz de santidad. Una palabra que tantas veces parece que supera las posibilidades humanas, como si fuera algo así deseable, pero irrealizable. Algo reservado a una élite de almas selectas que hayan recibido gracias muy particulares. Mientras que el resto de los mortales se tuvieran que conformar con cumplir, con llevar una vida honesta, una vida honrada, pero sin muchas pretensiones. Dicho así, puede parecer incluso una actitud como humilde. Pero puede ser que subjetivamente haya gente que así lo considere, pero en cualquier caso sería un poco erróneo, como recordábamos ayer. Porque esa meta a la que Dios nos llama, decíamos que si verdaderamente Dios nos invita a alcanzar esa perfección de la vida cristiana, esa santidad, no es, por tanto, irrealizable. Porque Dios no puede pedirnos cosas irrealizables. Y tampoco se necesitan carismas particulares. Basta, y no es poco, desde luego, claro, toda la gracia que lleva consigo el bautismo y los sacramentos a los que todos podemos y debemos aspirar, participar. Todos aquellos que han sido para las necesidades particulares de cada uno, al margen ya del matrimonio y del orden sacerdotal, que son para servicio, podríamos decir, de la comunidad, de la sociedad. De modo que, siendo muy realistas, conociendo bien de qué somos capaces, de qué somos capaces si nos descuidamos. Pero también es importante tener el convencimiento de que somos capaces también de cosas grandes, de cosas buenas, de cosas propias de las almas que aspiran a la santidad. Y aspirar a esa santidad no es falta de humildad, no es falta de humildad. Podría ser más bien una especie de justificación, de comodidad nuestra, de no querer complicarnos demasiado la vida, de querer tranquilizar nuestra conciencia, pues eso, diciendo, bueno, yo soy poca cosa, soy una persona normal y corriente. Pues justamente porque somos personas normales, estamos llamados a esa santidad, porque es a la que Dios llama a todos los hombres y mujeres, como ayer recordábamos ya, con bastante detenimiento. Y ahora, en este rato de oración junto al Señor, junto al Santísimo, hemos de considerar que ese empeño, que es bueno, que sea cierto, que sea real, ambicioso, en el buen sentido de la palabra, encuentra obstáculos o encuentra obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos. El que va a hacer una larga travesía no puede descuidarse en cuanto a considerar qué obstáculos me voy a encontrar. No le basta el entusiasmo, porque objetivamente va a tener dificultades y tiene que ir, por tanto, preparado. ¿Qué obstáculos vamos a encontrar nosotros? Los conocemos, ¿eh? Los conocemos. Y ahora vamos a recordar algunas cosas, algunas cosas. Y puestos a resumir, puestos a resumir, podríamos decir con ese punto de camino, el único verdadero mal, el único verdadero mal que con la gracia de Dios hemos de evitar es el pecado. El único verdadero mal. La ausencia de la gracia, la ausencia del amor. El pecado que tiene muchas caras, muchas facetas, muchas manifestaciones. Todos los pecados capitales, en definitiva. Los demás males son sólo relativamente males. Ya hemos recordado también ayer que podemos sacar grandes bienes de los males que Dios permita. Incluso sabemos que hasta del mismo pecado, hasta del mismo pecado, si nos lleva a la reparación, si nos lleva a la humildad, sacamos bienes. Y es que el bien triunfa sobre el mal. El mal no puede triunfar sobre el bien. No puede. Sólo de una manera aparente y temporal y material. Pero el mal, el mal es la ausencia de bien. Como decía una persona, el mal no existe, el mal no existe. El mal es la ausencia de bien. No tiene existencia propia. Como dicen los filósofos, ¿no? Metafísicamente hablando, ¿no? Es la ausencia de bien. Oh, feliz culpa, que mereció tan gran redentor. Nuestra madre, la iglesia, la liturgia, se atreve, como sabemos, a decir con esta frase en la vigilia de la Pascua. Oh, feliz culpa, el pecado original, los pecados personales. Feliz culpa, que ha merecido tan gran redentor. Es obvio, ¿no? La iglesia no está alabando el pecado original, ya se entiende, ¿no? No está deseando que efectivamente se realizara ese pecado que afectó a toda la humanidad y luego los pecados personales de cada uno. No. Pero la misericordia de Dios tenía previsto que hasta de ese pecado tan importante, tan trascendental, sacáramos bien. Nada menos, nada más y nada menos que a la vida de Cristo en la Tierra, el mismo Dios. Por eso se puede decir feliz culpa. Es un misterio de iniquidad, el pecado. Así ha sido definido, ¿verdad? De una manera. Misterio. ¿Por qué misterio? Porque podemos decir, no es ningún misterio. Yo no doy cuenta que puedo cometer pecados uno tras otro. Tengo tal facilidad, si me dejara llevar de lo que me pide el cuerpo, que empalmaría un pecado con otro. ¿Misterio? No veo ningún misterio. Claro, no ves ningún misterio si partimos de esa miseria en la que podemos caer cuando nos abandonamos. Y los efectos negativos que han quedado nosotros del pecado original. Pero Dios no nos creó así. En cualquier caso, aunque tenga una explicación, aunque no sea extraña, ni mucho menos que podamos cometer pecados uno tras otro, no deja de ser, en el sentido más profundo, un misterio. ¿Por qué misterio? Porque no deja de ser sorprendente que la criatura se rebele contra su Dios. La criatura, que existe porque Dios le ha dado la existencia. Que existe para vivir la misma vida de Dios. Que recibe el amor de Dios y el perdón de Dios innumerables veces. Como esta mañana, en la Santa Misa, recordábamos, ¿no? Que en ese texto de Oseas, ¿no? Aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no me olvidaré de ti. En ese sentido, es un misterio. Un misterio, entendéis, ¿no? No que no tenga explicación, sino que es verdaderamente sorprendente. ¿Cómo podemos comportarnos así? Sí, ciertamente, muchas veces los pecados no son una rebelión directa contra Dios. Otras veces sí, por eso son los pecados más graves, los de soberbia. Que es un rebelarse contra Dios. No aceptar sus normas. No querer obedecer. Querer ser como Dios sin ser Dios. Pecado original. Otras, muchas veces, la debilidad. Sí, la debilidad, en el sentido menos grave que la oposición directa a la gracia de Dios. Pero, en cualquier caso, tampoco tiene justificación. Queremos ser así. Es como Dioses sin ser Dioses. Como se suele decir también, Nos crea por amor, decía San José María en algunas de sus homilías. Nos crea por amor y nosotros le pagamos con odio. O con indiferencia. Y sabemos que a veces no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Misterio de iniquidad. Un abismo de malicia. Un abismo de malicia. Porque la magnitud de la ofensa se mide por la dignidad del ofendido. Es el mismo Dios. ¿Cómo no nos va a doler? Nos tiene que doler. Es necesario. Sabemos que son una de esas condiciones para recibir válidamente la absolución. El dolor de los pecados. No es cuestión de fomentar de una manera, en fin, un poco artificial, el sentimiento. Pero tiene que haber, en el fondo del alma, un verdadero dolor. Cuando una persona se porta mal por orgullo, por imprudencia, se porta mal con otra persona a la que quiere, su madre, su padre, un hermano, un esposo o la esposa, tiene que sentir un gran dolor de haber hecho esa faena, digamos, a aquel que le ama tanto. Por eso, cuando existe ese verdadero amor, no hace falta que la ofensa sea muy grave para sentirse dolido. Basta, no sé, un mal gesto, una mala palabra, una mirada poco... No hay que ser susceptibles tampoco, no hay que ser susceptibles tampoco, ¿no? Pero se comprende. Porque entre dos personas que se aman, cualquier pequeño detalle, para bien o para mal, tiene mucha importancia. Bueno, pues, con nuestro Señor, con nuestro Dios, no podemos comportarnos de modo distinto. Por eso, no nos tiene que importar hacer de hijo pródigo cuantas veces sea necesario, ¿no? No es que tengamos que llegar hasta donde llegó el hijo pródigo, que llegó bastante lejos, espiritualmente hablando, ¿no? Ahí, por otra parte, comprobamos, una vez más, la torpeza del que se deja llevar, del pecado. La torpeza. Porque no deja ser una torpeza, aparte de la trascendencia moral, que este hombre, que tenía un sitio estupendo en su casa, con su padre, que le quería, y un trabajo que era suyo, y un modo de vida adecuado y digno, va a perder todo. Va a perder todo por dejar de llevar de una falsa libertad, de unas pasiones desordenadas, y cuando realmente se da cuenta que ha perdido todo, y que ya no tiene a nadie, nadie le hace casa, no tiene para comer, tiene que recurrir a las comidas de cerdos, animales impuros para los judíos, se da cuenta de lo tonto que ha sido. Repito, aparte de la trascendencia moral, hasta humanamente hablando. Y eso, pues, se comprueba en la vida real tantas veces. El pecado nos puede llevar a una situación de pobreza, porque perdemos la alegría, perdemos la paz, nos sentimos como inestables, como incapaces de controlar ya nuestros sentidos, nuestra inteligencia, inteligencia, cualquier cosa ya nos descoloca, nos enerva, reaccionamos de una manera desproporcionada, ante pequeños estímulos que a veces no tienen mayor importancia, porque hemos perdido el centro, estamos como flotando, flotando a merced, pues, eso, de lo que el demonio nos ponga por delante, ¿no? Un abuso, un abuso de la libertad que Dios nos da, dice el catecismo. Los hombres, tantas veces, en la palabra libertad, se llena de demagogia, de interpretaciones no ya más o menos desenfocadas, sino claramente contrarias a lo que realmente es la libertad. Se invoca esa palabra para hacer lo que a uno le apetezca, al margen de cualquier norma. Eso le llama libertad y objetivamente es una esclavitud. Una esclavitud. No somos dueños de nuestros actos. Vamos, no somos dueños. Es decir, perdemos la capacidad de hacer el bien y evitar el mal. Un abuso de la libertad que Dios nos da. Nos ha creado libres. Ha querido correr, como decía San José María con una expresión tan bonita, Dios, al crearnos, ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Bien sabía Él. Bien sabía Él, al crearnos, en qué íbamos a emplear nuestra libertad. En crucificarle. Es impresionante pensar eso, ¿eh? Pero si Dios no nos crea libres, pues es que no habríamos sido personas, habríamos sido un animalito más. Si no nos hubiera creado libres, no habríamos podido amar. Y no habríamos podido participar de la vida de Dios. No habríamos podido llegar al cielo. Por eso quiso correr el riesgo de la libertad. Porque aunque una sola persona respondiera correctamente al uso de esa libertad, bastaba, a Dios le bastaba. Es también, dice el catecismo, es muy importante esto, es muy bonito, ¿eh? Una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, el pecado. O sea, que el pecado no es simplemente la transgresión de un precepto moral que el que no tenga fe podría decir, oiga, mire usted, a mí no me... ¿eh? Si usted tiene fe, pues allá usted con su fe y por tanto allá usted con ese concepto de pecado, porque es una cuestión como teológica o como espiritual que a mí no me afecta. ¿Cómo que no le afecta? Usted, si comete un pecado, está actuando contra la verdadera libertad humana, está actuando contra la verdadera razón humana. Porque la razón humana es verdadera razón y no una razón perdida cuando busca la verdad. La libertad es una verdadera libertad cuando usted busca el bien. La libertad nos hará libres y el bien es llamar la verdad. tiene una implicación humana inevitable, mala, el pecado. Es preferir, por decirlo de una manera así gráfica, el pecado es preferir un plato de lentejas a la primogenitura de Saúl y Jacob. Un plato de lentejas eso es el pecado. Por eso podemos decir que es una gran torpeza. Es, dice San Agustín, el pecado es el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Decía antes, no es imprescindible que sea directamente un desprecio hacia Dios, que puede serlo, por esa soberbia que decíamos. bastaría el no hacer aprecio para que ya se pueda hablar de desprecio. Es destruir en nosotros lo más grande que tenemos. La gracia, el ser templo del Espíritu Santo. es de formar nuestra imagen y semejanza de Dios que somos cada uno de nosotros. La grandeza del hombre está en esto y el pecado nos hace perder esto. Esclavos de nuestras pasiones, ¿no? Así como la virtud nos hace libres y capaces de amar cosas grandes, pues el pecado lo contrario. nos hace en definitiva merecedores de las penas del infierno. Sabemos, no se puede ocultar, no se puede negar, no se puede olvidar. Bastaría un solo pecado mortal conscientemente cometido del que no nos arrepintamos para irnos al infierno. Aunque esta situación que acabo de decir quizá es más teórica que real porque la persona que tuviera conciencia de un pecado mortal no iba a decir, no se va a quedar ahí. Muy probablemente, por no decir casi seguro, no va a ser un solo pecado mortal el que cometa, va a cometer bastantes más, bastantes más. Ahí la necesidad de la conversión, de no olvidarnos del amor de Dios, de la penitencia, de la penitencia. Bueno, y como decía, no hay posibilidad ni tiempo de detenernos en tantas cosas que pueden ser pecado, por supuesto, contra los pecados capitales, ¿no? Pero bueno, sabemos que lo más grave y por tanto algo que viene a recordar es la soberbia. Todos los pecados mortales son graves. Pero la soberbia es que Dios resiste a los soberbios, dice San Pablo, y a los humildes le da su gracia. Dios resiste a los soberbios no en el sentido de que, como diría, de que Dios no quiera saber nada, es que somos nosotros. Es la soberbia la que nos cierra la puerta. Soy yo, soberbio, el que no me da la gana abrirle la puerta de mi corazón a Dios por soberbia que me ciega, que me impide reconocer mis errores. Esa exaltación del yo, ¿verdad? Que nos impide servir gustosamente, que nos impide pensar en los demás, que nos aísla de los demás, que nos lleva a buscar el aplauso de los hombres en vez de la gloria de Dios, que nos hace duros, engreídos, orgullosos, vanidosos, es una enfermedad verdaderamente seria y que lleva consigo otros pecados de envidia, de avaricia, de lujuria. En definitiva, nos cerramos la puerta a la felicidad. Uno busca satisfacciones, pero la felicidad no la encuentran, porque la felicidad está más en dar que en recibir. No solo en dar cosas materiales, en darnos nosotros mismos. Y que nos impediría reconocer los dones de Dios, como hemos dicho. el Señor, todo lo que hace, todo lo que dice, es para nosotros fuente de enseñanzas. Y por tanto, no necesita cada vez que habla advertirnos y decir atentos a lo que os voy a decir, porque es muy importante. No, simplemente es palabra de Dios y hay que estar atento. Por eso, parece que tiene más importancia cuando en alguna ocasión sí que el Señor comienza diciendo a aprender de mí. Y ya recordáis. A aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis el descanso para vuestras almas. Ahí lo tenemos. Y la experiencia de que si con la gracia de Dios procuramos vivir así con humildad tan relacionada con la mansedumbre, si no somos humildes, no seremos mansos, mansos en este sentido profundo, que hay que entenderlo bien. Una gran capacidad de comprender, de disculpar, de perdonar, de no reaccionar airadamente. Requiere una fortaleza interior muy considerable de la mansedumbre. por eso, como se dice a veces, ojo a la ira del manso. El manso, ese hombre y esa mujer que aguanta por amor a Dios y por amor al prójimo, no por falta de criterio o por falta de valentía. No, no. Tiene una gran valentía y una gran fortaleza y por eso tiene esa capacidad de acoger tanta miseria humana. pero puede llegar un momento en que reaccione para hacer ver el error de tanta gente, ¿no? Pues pedirle al Señor. Bueno, demoro terminar porque es la hora, pero en fin, pensemos en esos otros frentes que no ha habido tiempo ahora de detenernos y que pueden ser también ocasión de pecado y que con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, acudiendo siempre a su perdón y a su misericordia que tanto nos va a servir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación de cuya ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel y mi Guarda, interceder.